El general de la Policía Nacional del Perú, Pedro Ortiz, Casabert, jefe de la región policial de Punílico, que un equipo de 20 agentes especializados en inteligencia e investigación vienen trabajando para capturar al sicario de la dirigente, Sara Calla, y en un avance estaría en un 70%. Más o menos en un 60-70% de las investigaciones. Esperemos que en nuestro transcurso de estos días tengamos algunos avances amplios. Dejémoslo por favor en su momento, vamos a informar totalmente cómo están en estas investigaciones, y tenemos una hipótesis por el momento, que es el sicariato, pero también manejamos otras hipótesis, pero por el momento dejemos que avancen las investigaciones que venimos realizando con el Ministerio. ¿Hay personal especializado en esta materia? Por supuesto, tenemos 20 efectivos policiales al mando del coronel jefe de la Divincri, de acá de la región Puno, tanto en el tema de inteligencia como de investigación, en estos trabajos. Venimos recibiendo bastante apoyo de la ciudadanía de Juliaca, en cuanto a las cámaras de video, en todo el recorrido que han tenido estos delincuentes, en el trayecto de su ingreso, como de la fuga, posterior a la ley su delictuosa. ¿Todos son de la región? ¿Hay personal de Lima de repente que ha venido? No. ¿Para poder apoyar ese trabajo? Por el momento viene solamente realizando las investigaciones nuestro personal especializado, un equipo especial que viene trabajando en esta investigación. ¿En cuánto tiempo podemos tener los primeros resultados? En el transcurso de esta semana debemos tener, ya dando una información más clara o más amplia a la prensa de todas las investigaciones que venimos realizando con el Ministerio Público.